Porque el que no tiene de Congo Vamos a casa de Nina Vamos a casa de Nina Que ella hará un tambor Para changosos los cueros Hay que ponerle carnero y harina con quimbombo Pronto se estará bailando Y una santera cantándole a chango y a yemaya Te va a gustar el tambor Y el trono de la llavo Y vamos a limpiarnos a los dos Vamos a casa de Nina Y decirle maína Que avios y leo Nina, Nina Bacoso Escucha la rumba que traigo yo Nina, Nina Bacoso Porque yo vengo a pedir la bendición Nina, Nina Bacoso A pedir la bendición de yemaya y chango Nina, Nina Bacoso Ay, Nina Bacoso, Nina Bacoso Nina, Nina Bacoso Para yemaya son los cueros Y también pa'cios y chango Nina, Nina Bacoso Y Nina Bacoso Ay, Nina Bacoso Dame tu bendición Si Porque vengo con el bloque 53 A pedir la bendición de los santos Pa' que nos vaya bonito Ay, pa' que haya claridad Yo voy a cantar con ofrenda De vallao loto, agua loto Ay, de vallao loto, agua loto Y decirle a Chango Ni no, ni no, vacoso Ni no, ni no, vacoso Ni no, vacoso Ni no, ni no, vacoso Tiene una voz que me llama y me dice Ni no, ni no, vacoso Oye, dale a casa de niña que da un tambor Ni no, ni no, vacoso Pa' que lo goza y lo baile la gente que ya llegó Ni no, ni no, vacoso Ay, ni no, vacoso Ni no, vacoso Ni no, vacoso Ni no, ni no, vacoso Toca tambor pa' tu santo Ni no, ni no, vacoso Ni no, vacoso Ni no, vacoso Ni no Ni no Ni no limiting Gracias.